¿Te enteraste que en tu ciudad va a haber una nueva gestión de residuos que reemplazará el basural a cielo abierto? Con esta nueva forma de gestionar los residuos, se protege los recursos naturales, mejora la salud y el bienestar de la comunidad, se incluye a los recuperadores informales de los basurales y se fomenta el reciclado y el consumo responsable. Gracias a tu ayuda, los residuos que separes van a ser clasificados y recuperados. Con la nueva gestión de residuos, ganamos todos. Vos sos una pieza clave para que funcione.